Estoy muy triste, estoy muy triste, porque te vas, lejos de mi Regresa pronto mi amor, regresa pronto, porque si no se vivir Y mi corazón llorará, 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 llorará Y mi corazón llorará, 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 llorará Y mi corazón llorará, 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 entre comillas, por si acaso ¡Rico! Se hará la fiesta de despedida, me lo contó un confidente Regresa pronto mi amor, regresa pronto, porque si no se vivir Y mi corazón llorará, 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 llorará Mi corazón llorará, 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 llorará Ya viene, ya viene, ya viene, casi llega la calabana De nuestra lista de desechos y corazón futuro Respecto a lo que he hecho, la regalando yo Y donde se me fue